... ...y al final una fotografía impactante de la estación de autobuses... ...y autores Luis Borrallo Parejo. Hoy viernes 21 de diciembre se hace entrega de los cuatro premios y los seis actesis... ...a los ganadores de la segunda edición del Maratón Fotográfico Ciudad de Villanueva de la Serena... ...que se celebró el pasado fin de semana y que está organizado por la Asociación Fotobjetivo... ...en colaboración con el Ayuntamiento. En su segunda edición ha participado un total de 85 personas no solo de Villanueva de la Serena... ...sino también procedentes de Don Benito, Campanario, Cáceres, Badajoz, Almendralejo... ...Santa Amalia, Castuela y Aureliana la Vieja... ...presentando con ello un total de 164 fotografías. Los ganadores de esta segunda edición han sido Luis Borrallo Parejo, José María Flores Baladés... ...Pepi Escobar Casillas y Pepi Roncero Nieves, primer, segundo, tercer y cuarto premio respectivamente. En cuanto a los accesis han sido para Francisco Corcoles, Arturo López, Pedro Sánchez, José Antonio Seda... ...Javier Simón Galvez e Inmaculada Sierra. Una segunda edición que ha destacado por su alta participación así como por su alta calidad técnica y artística en las fotografías. Así han coincidido tanto el presidente José María Flores como uno de los miembros de la asociación... ...que afirman haber tenido mucha dificultad a la hora de elegir a los premiados. ¡Gracias!